Te quiero con el alma Te quiero como nunca había querido a mi razón Te quiero porque quiero ser castillo de tu arena Te quiero porque ya no existen amores que valen la pena Bueno, agradecer a cada uno de ustedes por venir hoy día A este día tan importante para Pamela y para mí Y la bienvenida de nuestra hijita Brunella Estamos muy contentos, agradecidos, muy felices Sobre todo a mis primos que han venido desde el Epoch A sacarnos, estar con nosotros Este día tan importante para nosotros Es el acorde de mi corazón Vida de mi vida Gota de agua tibia Cada rito al hielo en una noche fría Tú eres la constancia de mi inspiración Vida de mi vida Siembra tus semillas Tu canción es mía Tú eres la armonía Tú eres el acorde verde De mi corazón De mi corazón De mi corazón Oh, 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 oh